Fundar una obra es un acto de amor, de visión y de esperanza. Señor rector general, José Antonio de los Reyes, distinguidos cuadros directivos de la Universidad Autónoma Metropolitana, y también quiero saludar a la forma de ser de la universidad, a sus profesores investigadores, a su razón de ser, a sus alumnos que nos acompañan el día de hoy y que merecen un gran aplauso. A los egresados que tanto nos han prestigiado, bienvenidos a la Casa del Pueblo. La universidad es una institución donde se crea, se comunica y se adquiere el conocimiento y lo hace a través de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Ahora, grandes personas fundaron instituciones en México en el siglo pasado. La refundación de la Universidad Nacional por Justo Sierra, la fundación por Juan de Dios Batis del Politécnico Nacional, y el gran esfuerzo que representó la convicción y la herencia de Ignacio Chávez, de Pablo González Casanova y la concusión de grandes rectores como Guillermo Soberón, de Víctor Urquí, del Colegio de México, para poder atender la creación de una de las grandes hazañas del siglo pasado, la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dos necesidades a la vista, la necesidad de incrementar la cobertura y la otra de hacer una universidad de vanguardia, innovadora y con una gran transformación. En enero de 1973, con el apoyo del presidente de la República, con el apoyo de un secretario de Educación como Víctor Bravo Aúja, que ofreció su renuncia si no se avanzaba en la creación de la Universidad Metropolitana, se da la expedición de su ley orgánica. Y tiene el sello de Gonzalo Aguirre Beltrán, de Jaime Castrejón Díez, de Jean-Pierre Biel y de tantas personas con una característica para poder tener un nuevo modelo académico, un nuevo modelo de realización, una estructura colegiada de gobierno, pero sobre todo el entendimiento de que se requerían hacer las cosas de manera diferente. Un lema extraordinario que recoge el gran pensamiento de Miguel León Portilla, una casa abierta al tiempo, una universidad asentada en la tradición, abierta y flexible, pero sobre todo que quiere ir al encuentro con los demás. Pues hoy esa universidad tiene cinco unidades, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Coajimalpa y Lerma. Y el orgullo del egresado, el orgullo de sus publicaciones, sus patentes, sus modelos, sus premios como el Príncipe de Asturias y tantos nos dan a una universidad con un espacio de aprendizaje, un motor de cambio social y un puente al desarrollo social y económico. Hoy la UAM es un espacio donde la crítica, la reflexión y el diálogo se conjuntan para promover la creación y la expansión del conocimiento. La vida ha sido muy grata con un servidor en lo personal. He tenido el privilegio de conocer a sus 14 rectores generales. Y el mayor orgullo y dignidad de un cargo público en mi vida ha sido ser rector de la Universidad de Guanajuato. George Bernatio reflexionaba para decir que algunos ven las cosas como son y preguntan por qué, otros sueñan con las cosas que nunca fueran y preguntan por qué no. Pues hoy a la manera de Ángeles Mastretta, que nos dice que la vida nos da propina todos los días, ese regalo para México es la Universidad Autónoma Metropolitana, es una universidad en la que nos obliga a preguntarnos por la esperanza de un mundo mejor y por siempre señalar por qué no hay imposibles. Las contribuciones ya han sido mencionadas por otros oradores. Hay que darnos el coraje y el riesgo de explorar, de no tenerle miedo a las respuestas, pero sobre todo tener una institución exitosa. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas reivindicaba a la autonomía universitaria para decir que la autonomía es un derecho de los universitarios, una obligación del Estado y una dignidad que se ejerce absolutamente todos los días. Benedetti diría que cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. Hay que vivir la universidad, hay que amar la verdad, hay que buscar la libertad y cuidarla y a la manera del Quijote reflexionar que la libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad y por la honra se puede y se debe adjudicar la vida. Esa es la universidad metropolitana, la casa abierta al tiempo, que sueña, que piensa y que va al encuentro del mañana. Es cuanto.